Con el gusto de recibirla como cada martes Y hay un periodista galés Que investigó el tema del momento Y es muy interesante Es el hecho de la humillación pública La metida de pata en la red social Uy, qué tema es Él lo que dice es que la vergüenza, la humillación, el escarnio Se corrió del lugar Y hoy esa especie de juicio público Muy, muy, muy bravo, muy fuerte Se da en las redes sociales Y lo que hizo fue ir a buscar casos De personas que metieron la pata feo en las redes sociales Y perdieron por eso sus trabajos Afectaron a su familia Y cantidad de cosas Yo leyendo este libro que todavía no está traducido Pero que está en todas las listas de más vendidos O sea que se va a traducir Pensaba en el caso, por ejemplo Aquí está uno, ¿no? Pero pensaba, después te lo digo, el caso uruguayo Esto fue así Estos dos muchachos estaban en una conferencia De tecnología en California Hicieron un chiste uno al otro Un chiste de índole sexual Guarro Guarro ¿En las redes o así? Uno al otro Ahí está Dos amigos Al oído Que le dice uno al chiste en la conferencia La señora que está al lado La de Rulos Que estaba en la fila de adelante Se da vuelta Le saca una foto Y la sube al Twitter de ella Y al de la conferencia Dándole a entender a todas las personas Que estaba muy molesta Con estos hombres Que estaban haciendo un chiste No sobre ella, ¿eh? Sobre un conferencista Y a ella le cayó mal Al otro día El muchacho Pierde el trabajo Ah, bueno Tres hijos Todo inmediatamente Imagínate Empresas de tecnología Twitter Inmediatamente pierde el trabajo El tipo Tres hijos Todo mal Pero, ¿cómo termina este caso Que sigue Sigue increyendo La gente que se va complicando? Toda la comunidad De internet Sí Que puede ser muy misógena Muy contra la mujer ¿Cómo? Se tiraron contra ella Se tiraron contra ella Y le empezaron a recibir Ella amenazas de muerte Pierde el trabajo Ella porque trabaja Una empresa de tecnología También que le dice Pará, estás quemada Vos también Y Pierde el trabajo Pierde Amenazas de muerte Empiezan a llegar fotos De ella degollada Cosas muy feas La mujer De perder el trabajo Y hasta hoy Sigue sin trabajo Son bravos Los trolls Los Exactamente Los odiadores Hay como gente Hay pequeños ejércitos En internet Dedicados A ser de fiscales De jueces De todo el mundo De marcar Porque Esto es lo raro Toda esa gente Cree que está haciendo un bien Sí, sí, claro Porque piensa que está haciendo Marcando lo que no se debe hacer ¿No? Racista Discriminatorio Ordinario Terminan siendo exactamente Lo que ellos condenan Muchas veces Y son personas que Entienden que en la red Son moralmente superiores Al resto Absolutamente La mujer perdió el trabajo Re complicada Estuvo amenazada de muerte Muy mal Ella no se arrepiente Porque ella dice Fue un chiste Ellos son hombres Son blancos Yo soy una mujer Negra Y judía Y yo me sentí muy incómoda Con ese chiste que hicieron Y para mí se lo merecen Otro caso más A ver Es el de una chica Que se iba para África Trabajaba en una En una Se mueve a África Ah, la recuerdo Espero que no agarrarme sida Pero aparte Estoy bromeando Soy blanca No, no, no Recuerdo aparte 170 seguidores Cristian Ponte Nadie Sí, pero no Pero tenía un cargo importante Tenía un cargo importante De relacionista pública Pero qué le pasa Se sube al avión Y se convierte En la persona más buscada En internet En el mundo Sí, sí, sí Cuando se baja Cuando se baja La llama a su íntima amiga Y le dice Sos la mujer De la cual está hablando Todo Twitter Y todo el mundo En Google Pierde el trabajo La familia le dice Nos avergonzaste públicamente Yo estoy saco Otra más Que queda absolutamente deprimida Y tirada Por una cosa que ella dice Está bien Hice un chiste mal hecho Obviamente no soy racista Si hubiese sido comediante Me lo hubiesen perdonado También un escarnio público Complicadísimo La cual ella Hoy tiene 30 años Y dice Estoy soltera ¿Con quién me va a invitar a salir? Su nombre me googlea Y yo estoy quemada Claro Vamos a mostrar Este es el libro, ¿no? Este es el libro A ver, lo vamos a mostrar Dice Así que Ha sido avergonzado públicamente De John Ronson Hay muchos otros casos más Pero me parecían Estos eran los dos más significativos Porque también trascendieron Bueno Hablando de eso Esta mujer La verdad que lo de África Es increíble Que ya durante el vuelo La gente Porque hay una fascinación también En la gente que está en Twitter Diciendo No puedo crearlo Están en el avión Todavía no bajó Cuando bajó Ya se puso lentes negros Y ya se dio cuenta Que era una paria La condena social es brutal En ese sentido Bien vale ver Una charla Yo no sé si es una charla TED O que es una exposición reciente Que hizo alguien Cuyo caso más sonado Es previo a las redes sociales Que es Mónica Lewinsky Claro Que fue Por supuesto Desde su lugar Billy Pendiada Señalada Como enemigo número uno Paria Una paria Una paria Y como recomponer su vida Después de eso Y eso es flor de charla Y aparte Con mucha altura Mucha carpeta E incluso bueno Haciendo Tomándose con humor Algunas cosas Muy dolorosas Ahora viste que Lo decíamos en las redes sociales Es muy duro El juicio que se hace Y la metida de pata En las redes sociales Capaz que es peor Que en otro lado Y se ha vuelto más Yo pensaba en el caso De Deysi Turnet ¿Te acordás la foto De Deysi Turnet En la ducha? Que caro le costó Y eso que fue a través de redes Eso fue a través de redes Pero hoy por hoy Sería todavía Se magnificaría Hay una cuenta Que se dedica A buscar errores Que se llama You had one job Tenías un trabajo Que precisamente Lo que hace Es hacer capturas de pantalla De gente que habla mal De sus trabajos Y que después Este es el miedo De todos nosotros periodistas Pero es el miedo De muchas personas Porque como dice este autor El autor del libro Todos tenemos un secreto también Entonces Cuando uno a veces Se pone a ser muy duro Con otros En los comentarios En captar Ahí va Lo que se equivocó El colega El compañero Tu amigo Saber que puede terminar Muy mal Al bien Y yo lo justifico Sobre todo Bueno, perdón No lo justifico Pero puedo entenderlo Entre códigos adultos Por eso yo tengo Una posición muy personal Pero da para hablarlo En otro momento Hay gente que se ha matado No, por eso Hay un caso De un hombre en Inglaterra Que se mató Respecto a subir fotos De niños a las redes Ah, también Otro tema Porque son fotos Que quedan ahí Y el día de mañana No sabés Como alguien Que le tenga bronca Rabia Lo que sea Va a agarrar esas fotos Porque además Facebook por ejemplo Es el dueño De todas las fotos De momento que vos subís La foto a Facebook Facebook la puede agarrar Para hacer lo que quiera Con esa foto Sí, sí, sí Absolutamente Cuando pones ok No te das cuenta De todo lo que decís Pensás que es un álbum Que se lo está mostrado A tus amigos Y no es así Y no es así Es de Facebook Bueno Ella ¿Qué podemos decir De Sofía Loren Que nos haya dicho? Enorme Divina Divina Y ella Ahora el mes que viene Cumple 81 años Y escribió sus memorias En realidad Ella había escrito Libros de cocina Porque es muy buena cocinera Como buena italiana Le encanta la cocina Y escribió sus memorias Ayer o hoy y mañana Al igual que El nombre de la película Sofía Loren En sus memorias Me encanta Porque arranca Contando que está De delantal Por cocinar No sé qué En su casa Y termina Sus memorias Contando que vienen Sus nietos a su casa Y que van a cocinar Albón Digas con sus cuatro nietos A quienes dedica Su libro Tuvo dos hijos Bueno es una Considera Está en un momento Muy bueno de plenitud Es una mujer Muy agradecida a la vida Por lo menos Lo que se desprende De las memorias Esta mujer Que nació Muy muy pobre Que un padre ausente Bueno se casa con Ustedes saben Recordarán Los más veteranos La historia Con Carlo Ponte Y su marido Que era un hombre Mucho más Mayor Que estaba casado Productor de cine Productor de cine Vivieron muchos años Escondidos Con miedo De que la justicia Los agarrara Porque vivían Una especie de bigamia En ese momento Para lo que era Italia de la ley Pero bueno Ella Su gran amor Y en el libro Es una diva De las de antes Nadie va a encontrar Si ella tuvo Una vida tranquila 50 y pico años De casado Hasta que murió Ponte Hace relativamente poco Ella habla De Cary Grant Que le propuso Matrimonio Cary Grant Le propuso Matrimonio Estando el casado Estaba casado Pero le dijo Dejo todo por ti Un caballero británico Ella tuvo mucha amistad Con él Estamos viendo la película Marcello Con Marcello ya dice Todo el mundo Creyó siempre Que tuvimos algo Jamás tuvimos nada Fuimos muy amigos Yo quiero Habría que afinar Esta búsqueda Le enseñaron Le llamaron Le llamaron Le llamaron A un experto En striptease Para enseñarle a ella Porque yo creo Que es el primer striptease Sexo explícito Para el año 63 Bueno Para el año 63 Esta película Esta película De Victoria Odezica Se llama precisamente Ayer, Hoy y Mañana Con Marcello Mastroianni Y Sofía Loren Y esta imagen Él agulla Y él agulla Si, si Esta imagen de Sofía Loren Bajando Bajando sus medias Está chequeado Ese año 63 Año 63 Hoy por hoy Pero mirá Y después la volvieron a hacer Te acordás Con Preta Porte Con Alman Volvieron a hacer Sí, pero ya no Ellos empezaron a hacer películas Cuando tenían 20 años ella Y hasta los 60 O sea, hicieron tantas películas Fueron tan amigos Yo vi Preta Porte Y ya no era Dice que es como Como un niño grande Marcello Que son muy amigos Bueno, que fueron muy amigos Murió Mastroianni Lo quiere mucho Después de que más habla Te dice, por ejemplo Así como chumelcitos Anthony Quinn Un maleducado No me diga Maleducado Un día en un set Le dijo una guarangada Lo que fue para ir a trabajar Con Charles Chaplin Impresionante Bueno, Marlon Brando Un tipo Como depresivo Me cortaron ¿Qué take te traje? ¿Cómo? ¿Qué take? La verdad una delicatessen ¿Qué delicatessen? Anthony Quinn Es uno de mis actores favoritos Ella dice que bueno Que en ese momento Marchillo le dijo Vamos tranquila Nos vamos a divertir Y la pasaron re bien Porque eran muy amigos Tenían mucha confianza Un fenómeno Por favor Y bueno, entonces habla de Acá no hay grandes amoríos Hay una vida de una mujer tranquila Ella dice que vivió un cuento de hadas Le costó mucho tener hijos Perdió un par de embarazos Después tuvo sus dos varones A cuales se adora Es una mujer agradecida a la vida Además que desafió mucha cosa Porque cuando empezó en el cine Le dijeron que tenía La nariz demasiado larga Sí La boca demasiado grande Y la cara corta Y Carlo Ponti Su pareja Le dijo que se operara la nariz Y ella le dijo que no Como mi mamá Mi mamá me dice Adelita, operate la nariz Y yo desde que soy chiquita Yo le dije no ¿Cómo se llama tu mamá? Adela No Adela, mamá Sí No Adela, madre Mamá me dice que me la opere Adela, madre No, no Y no me la va a operar Y Carlo Ponti Mirá que viva que estuvo También él un día le dijo Tenés que vestirte siempre De trajecito, chaqueta blanco Ella dijo Sí, sí Y se ponía todos los escotes Ay, por supuesto Todos los escotes del mundo Se los puso Sofía Loren Y bueno, estas memorias Son una linda lectura Porque es realmente una vida Que empezó Fijate que vivió la guerra Vivió todo Sofía Loren Pasó estrechezas económicas Hasta después el Oscar Era tan tímida de joven Que te acordás que ganó un Oscar Y no lo fue a recibir Sí, en el año 61 Muy tempranamente Daí uno Por la película de dos mujeres Y después tuvo más adelante otro Y bueno, después le entregó ¿Te acordás? A Roberto Benigni O sea, ella con el Claro, que gritó ¡Roberto! ¿Verdad? Bueno, ella es muy tana Muy tana Es muy tana Te transmite la imagen De una mujer muy cálida Y con mucho Muy agradecida a la vida Me cae muy bien Por eso, déjamelo a mano nomás No Te lo dejo a mano Y bueno, después siempre Cada tanto me gusta Traer recomendaciones para niños Muy bien Me gusta la iniciativa Que tuvo Alessandro Barico Dijo Salvar el cuento Porque se dio cuenta Que había muchos clásicos Que están como abandonados Entonces le pidió A escritores de hoy Que reescriban algunos clásicos Ahí está Le pidió a Humberto Eco Le pidió a Mario Vargas Llosa Es decir, elegí un cuento Que te guste Y reescribilo Y adaptalo un poquito al hoy Está bueno Lo podemos mostrar Porque la presentación Es muy bonita El barco de los niños El barco de los niños El libro está planteado Me gusta la idea De rescatar clásicos El libro está planteado Para niños pre-adolescentes Eso es lo que dice Un poco Si uno googlea En la casetilla A mí no me pareció Un libro para pre-adolescentes Me parece un poco aburrido Para ellos Y para niño chico Lo veo un poco largo Me parece que El amigo Vargas Llosa Quien admiro En un montón de aspectos No es una obra Que yo realmente diga La recomiendo Ni por las ilustraciones Ni por la escritura Que es un poco densa Es una historia muy linda El año 1212 Las cruzadas Hace tanto que la escribió El libro original El otro Pero no está muy lograda Lo quise traer Porque Vargas Llosa Es un premio Nobel Y escribe para niños Está Fonchito Que es un personaje Del cual ya él Ya hizo uno para niños Pero no me parece Una super Recomendación Más que nada Fue como decir Bueno Es Vargas Llosa Es una linda idea Rescatar los clásicos No le quedó del todo bien Con todo el atrevimiento No, no, no Está perfecto Veladura Contra Vargas Llosa Usted es una lectora Avesada Y está perfecto Que traiga recomendaciones Y cuando una obra No calza los puntos No calza los puntos No le calzó los puntos Me parece que ya Está medio grande Vargas Llosa En ese momento No estaba todavía Con Isabel Sartorio Cuando lo escribió Porque esto se publicó Uy ya tiene tiempo Ahora ya va a estar en otra Adela Nos vemos la semana que viene Gracias por venir Gracias por ver el video Gracias por ver el video